Hola a todos, hoy vamos a seguir con las guías de compra. En este caso va a ser otro Mercedes, pero más pequeño que el anterior, en este caso será el CLK y lo que vamos a mirar es las carrocerías 208 y 209. La carrocería 208 estuvo en producción del 96 al 2002 y la 209 del 2002 al 2010. Con lo cual son coches que ahora mismo están en el limbo, no son ni antiguos ni son modernos y entonces los tenemos a unos precios realmente escandalosos. Lo que vamos a mirar nosotros son solo las unidades V8, o sea los más altos de gama. Las inferiores no lo vamos a mirar porque aparte de que hay un montón de motorizaciones, tenemos incluso motorizaciones diésel, tenemos motorizaciones que pasen a partir de los 136 caballos, que es el 2 litros, ese tipo de unidades no lo vamos a mirar. Nos vamos a ceñir a los V8, 4300, 5000 y los AMGs. Entonces vamos a ver un poco la historia, qué es lo que tenemos en el mercado, son caros o no de mantener y un poco eso, mirar si es una compra idónea o no. Los Mercedes W208 estuvieron en fabricación del 96 al 2003 y realmente los que a nosotros nos interesan estuvieron en fabricación del 98 al 2003, que serían el 4300, que es por el que vamos a empezar. Este en un principio venía asociado a una caja automática únicamente de 5 velocidades. Es un 4300, 24 válvulas. Posteriormente en el restyling ya lo tuvimos con caja automática secuencial, también de 5 velocidades. El 0 a 100 lo hacía en 6,4 segundos y la velocidad estaba limitada a 250 km por hora. El siguiente sería el 55 AMG, que son 347 caballos y estamos hablando de un motor de casi 5500 centímetros cúbicos. También es un V8 24 válvulas y este también venía limitado a 250 km hora, como velocidad máxima, pero hacía el 0 a 100 en 5,4 segundos. Este coche estuvo en producción del 98 al 2002. El equipamiento en estas dos unidades, al ser topes de gama, es muy completo. O sea, tenemos desde piel, control de tracción, ABS, asientos eléctricos, calefactables... Bueno, todos los extras que podamos imaginar de esa época. No así en las unidades que no vamos a ver, que las había peladas de todo. Comentaros también que de esta época es el CLK GTR, que es un vehículo superdeportivo que se hizo para participar en la fórmula GT de la FIA y que también fue matriculable. En su momento fue el coche más caro del mundo. Y deciros que este coche montaba motores V8 y V12, de 6 a 7,2 litros y de 600 a 720 caballos. Todos los motores eran atmosféricos. Bueno, como curiosidad, ahí está. Pero yo creo que uno de estos no lo vamos a encontrar a precio. Una imagen mítica de este modelo es esta, en la que en plena competición despegó directamente y se puso a volar. Fue realmente impresionante. Yo creo que es lo que más se recuerda de este coche. Lo que está claro es que esta estampa es realmente preciosa. Es un coche muy bonito. Mecánicamente no es un coche complicado. La caja de cambios, por ejemplo, es la de 5 velocidades que hemos visto en otros modelos. No es una caja problemática y es lo de siempre. Tiene que tener mantenimiento hecho. En caso de que no tenga el mantenimiento hecho, casi es mejor buscar otra unidad y pasar de esa. Porque sabemos que esta caja lo único que hay que guardar los mantenimientos. Si no se guardan puede ser problema. Entonces, nada, por ahí eso está claro. Los interiores. Los interiores de esta época de Mercedes son interiores de muy alta calidad. O sea, aguantan muy bien el paso de los años y el kilometraje. O sea, para que un interior de estos se rompa, tiene que tener mucho maltrato y muchos kilómetros. O sea, que aguantan bien. Podemos tener algún fallo en algún motor eléctrico de los asientos. Pero bueno, tenemos despiece de segunda mano, bien de precio y sin problema. Otra cosa que puede haber algún problema son con los aireadores del climatizador que a veces fallan. Entonces hay que comprobar que salgan todos como es debido. Mecánicamente. Bueno, es un motor que no está muy apretado. Y que en principio no tiene mucho problema. No es un motor que rompa ni demás. Entonces por aquí está bien. Después, nivel de suspensiones. Aquí no vamos a tener problemas que había por ejemplo en el CL con el tema de la ABC y tal. Aquí tenemos un sistema muelle amortiguador convencional de toda la vida. Con lo cual, un kit, por ejemplo, de Blisten B6 anda en torno a 700 euros. No es caro y si lo queremos cambiar, pues se puede cambiar sin problema ninguno. Y sabemos que por ahí no vamos a tener fallos. Conexiones eléctricas, fallos raros eléctricos, tampoco hay nada destacable. Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo están las piezas de mantenimiento y seguimos hablando. Vamos a empezar a ver los precios en la página de Autodoc. Y empezamos por los discos delanteros. Ya veis que hay discos a partir de 20 y pico euros. Ya los Febi están en 30. O sea, 30 y pico los discos. O sea, es un precio muy bueno. Ahora vamos a ver los traseros. Los traseros los tenemos desde 14,89. La pareja. O sea, es que no podemos decir que son caros los discos. 20, 21, 22. Es que están muy baratos. O sea, hasta incluso primeras marcas. Vamos a ver ahora las pastillas. Juegos de pastillas delanteras, 3 de 8 euros. Está claro que esas no las vamos a pedir. Pero bueno, vamos a ver las primeras que nos salgan con algo de nombre. Las Valeo 17, 18, Ferodo 19, Valeo de 21. Ya veis que los precios las Brembo 24, BOTS 24, TRV 27. Es que tenemos para elegir. Y no están caras. Vemos que monta dos tipos de pastillas. Pero no están caras. Ahora vamos a ver las traseras. 13, 10, 12. O sea, están muy similares. No es caro cambiarle discos y pastillas a este coche. Ahora pinzas de freno delanteras de intercambio por 69 euros. O sea, no hay mucho más que mirar. Ahora vamos a ver las traseras. Las traseras las tenemos desde 55 euros. O sea, están bien baratas. Aparte de las pinzas no es algo que se suele romper. Con mucho puede romperse alguna goma y se cambia. Ahora vamos a ir viendo más recambios. Pero no nos vamos a pagar tanto para que vayáis viendo más o menos vosotros. Pero ya veis, o sea, los precios de filtros están muy a precio de SEATIVITA. O sea, los de SEATIVITA no son más baratos. Ya veis. Es que no compensa pararse mucho más. Por eso es que mirad, o sea, da igual la pieza que miremos. Que no está nada caro. Aquí, por ejemplo, para la sustitución del aceite y filtro de la caja de cámaros. Este sería, por ejemplo, lo que es el filtro y la juguera. Es que no es caro. O sea, no hacer un mantenimiento de esta caja es un delito. Bueno, lo vamos a ver ahora que tenemos lo que es el kit con aceite, filtro y la junta por 100 euros. Por menos de 100 euros ya lo tenemos. O sea, no es caro. Vamos a ir ahora a las bobinas y un poco más vamos a mirar. En este caso las bobinas de encendido tampoco asustan a nadie. Ya veis el precio que tenemos en las bobinas. Es un precio, yo creo que muy asumible para cualquiera. Entonces, bueno, ya veis. No hay problema tampoco por este lado. Y no voy a seguir mirando. Eso, amortiguadores. Ya los mire, pero no los voy a poner. Hay amortiguadores a partir de 30 euros. O sea, sensores de picado, todo eso. Bujías. Lo que sale ahora. Ya veis el precio de las bujías. O sea, mantener este coche no es caro. Siempre que no vayamos a la Mercedes. Si vamos a la Mercedes nos va a meter seguramente un palo gordo. Pero este coche se puede mantener en cualquier taller o incluso hacerlo nosotros en casa. Si sabemos y si tenemos sitio. Pero bueno, hoy con el YouTube y tal es muy fácil seguir los bricos. Bueno, ahora vamos a dejar ya de mirar recambios. Ya veis que seguí mirando y que hay mucho. Pero los precios son muy parecidos. Son todos bastante económicos. Entonces vamos a ver los coches que tenemos directamente. Y ver cómo está el mercado. Vamos a empezar viendo los 4.300 que nos encontramos a la venta. Esta es la primera unidad que hay. Son 2.200 euros. Y esta debió de venir de fuera porque no tiene piel. Y es raro. Tiene asientos eléctricos pero no tiene piel. El tema es que la unidad ya pone que lleva tiempo parada. No le funciona el clima. Y tiene una llanta mal. Pero son 2.200 euros. Que tampoco es nada. Y el que quiera coger algo como base para restaurar. Pues puede valer. Esta 2.600 euros no está muy clara. Porque nos pone que tiene 300 caballos y no es. Por eso ya no me paro en ella. Por 3.000 euros tenemos este otro. Que bueno, no tiene muy mala pinta. Pero bueno, tampoco se ve nada del otro mundo. Es poco dinero. Pero bueno, sabemos que son unidades que hay que meterle dinero encima. Desde el 1.900 ya tenemos esta que está bastante bonita. Tiene piel clara. Que va muy bien con el tono del azul claro. Ahí lo que nos mosquea un poco es que no vemos la oreja del asiento del conductor. No sé si está la machacada. Son 330.000 kilómetros. No debería de estar machacada. Pero bueno, puede ser y por eso no aparece. Pero un asiento de estos tampoco es tan difícil de conseguir. Y por ese dinero. Ahora tenemos este en 5.900. También con muy buena pinta. Ya veis que son coches que son bastante económicos. Este todavía no restyling. Tiene el cambio normal de 5. Pero tiene asientos calefactables. Vienen muy bien equipados. Comentaros. Estos coches ya a partir de 6.000 ya encontramos unidades. Digamos en orden de marcha. Que no haya que hacerle mucha cosa. Este pone que es un AMG. Pero no es un AMG. Lo que tiene es el kit AMG simplemente. Este se ve muy entero. Pero la combinación interior es horrible. Tiene muy bien acabado. Pero es que es feo. A mi por lo menos el interior este no me gusta nada. Nada de nada. Vamos a ver el siguiente. 6.500. Este se ve bonito. Es el primer cabrío que aparece. Está muy entero. No es caro. Un cabrío por ese precio está muy bien. Vamos a ver ahora que tenemos el siguiente. Este tiene muy buena pinta. Se ve bastante bonito. Las asientos le quedan bien. El acabado se ve bien. Ya veis que no está ni sobado el asiento ni nada. Por 6.900 euros. Por 6.900 euros. Yo creo que es una opción muy buena. Por ese precio. Lo que vimos en otros vídeos. Como por ejemplo los Jaguars. Los CLs y tal. Yo creo que esto le puede hacer competencia. Está claro que no es un deportivo. Es un GT. Pero bueno. Está en la línea de esos coches. Mirad este 9.900. Este se ve impecable. Tiene unas llantas muy bonitas. Además. El interior. Es bonito. Se ve un interior bastante deportivo. 170.000 kilómetros. Que no son muchos kilómetros. Tiene muchos extras. Está bien. Algunos los vamos saltando. Porque no tienen no fotos. O no tienen mucho que ofrecer. Este en 12.000 euros. Tiene un color bonito. Está bien. El interior en claro. Para donde es potable. Está bien. Se ve además. Muy buen estado. Tiene también bastantes extras. Y ahora otro. 14.490. Este lo que tiene es bajo kilometraje. Y aparte. Ya es con cambio secuencial. Ya es un restil. Ya veis que tiene pantalla grande. Y la presentación podemos decir que es prácticamente perfecta. Teniendo 200.000 kilómetros. Se ve realmente entero. Es lo que os decía yo antes. Los acabados de esta época de Mercedes no son los de ahora. O sea aguanta muy bien el paso del tiempo y de los kilómetros. Y básicamente es esto lo que hay. Y nos queda el último que son 16.750 con muy pocos kilómetros. 30.000 kilómetros. Y con respecto a los 208.430 ya hemos acabado. Ahora vamos a ver los 209 y los AMGs. Ya veis el equipamiento. Ya veis el equipamiento. Está bien equipado. Entonces eso. Vamos a verlos otro. El primer 500 que nos aparece es este en 5.990 euros. La verdad con un aspecto muy bueno. Interior claro. Y no se ve sobado ni nada. Tener 306 caballos por 6.000 euros yo creo que es un chollo. Y más viendo cómo están los mantenimientos de estos coches. Ya nos puse los precios porque son muy similares a los de 208 incluido para los AMGs. Lo único que tiene un poco más caros los AMGs son los frenos en el 63 que hay los más caros por 300 y 500 euros. Mirad este en 7.000 también con muy buena presentación. Llantas AMG. Por 7.000 hay un montón de ellos. Por eso voy saltando porque al final es ver lo mismo. Este se ve muy entero. La pena es que no tiene piel. Y bueno. Es lo que es. O sea no es la mejor opción por ese precio. Tenemos este en 7.490. Se compra a venta. Se ve muy sobrio. El color es bastante discreto. La presentación es buena. Las llantas no son las más bonitas del mundo. Pero bueno. Sabemos que aquí tenemos garantía y demás. Bueno. Vamos al siguiente. 7.900. Este es un color muy parecido al del anterior. Por no decir el mismo. El interior se ve bonito. Además es piel mixta. Las llantas están chulas. Acabado en aluminio. Por dentro. 180.000 kilómetros. No son muchos kilómetros. No es un AMG. Ni tiene paquete de AMG. Pero bueno. Este tiene unas llantas muy bonitas. El asiento está impecable. El conductorio del acompañante. Ya os digo. Aguanta muy bien el paso del tiempo estos coches. O sea. Se ve impecable. Sobre todo para los kilómetros que tiene. Tampoco es un AMG. Pero bueno. Es de particular. Ahora empezan a salir los AMG. Este todavía no es AMG. Pero es un color rojo. Se ven pocos. Este es que no sale prácticamente ninguno. El interior lo tiene crema. Solo que se ve que tiene. Es muy sobado el del conductor. Allí en el medio. Tiene bastante equipamiento. Pero bueno. Ese asiento no me gusta mucho. 8.490. Este tiene un kit AMG. No es un AMG. Pero tiene el kit del AMG. Claro es que le queda bien. Y le da otro toque. Quizás echa en falta otra salida de escape. El interior está. Ya veis. Muy entero. Son 200.000 kilómetros prácticamente. Tiene bastantes extras. Tiene cosas hechas. Neumáticos nuevos. Pastillas. Discos. Bueno. O sea. Escogerlo. Y realmente. Salir con él. Pero repito. Ya digo. Los recambios. Son del mismo precio. Que para el 208. O sea. Que no hay problema ahí. Esta unidad también se ve muy bonita. Y solo con 84.000 kilómetros. La verdad. Es que está muy bien de precio. Para esos kilómetros. Este motor. Le queda muchísima vida. Y al cambio. Con esos kilómetros. Este también se ve bonito. También es mixto. Tiene el teléfono. Que montaba en la época. Con el manos libres. 302.000 kilómetros. Está en poco kilometraje. Tiene bastantes extras. O sea. Son unos precios. Estupendos. Para 300 caballos. Es que no creo que podamos conseguir algo. Tan fácil de mantener. Con 300 caballos. Y. Hombre. Este no es un deportivo. Es un GT. Pero. Pero eso. Mira. Que acabado tiene este. Lo tiene todo. Y son 75.500 kilómetros. También muy poco kilometraje. En breve. Ya nos tiene que empezar a aparecer algún AMG. A ver. Aquí tenemos. A ver. Este es un AMG. Pone AMG. Pero no sé si es un AMG. De verdad. Si es un AMG. Si es un AMG de verdad. Por 9.500 euros. La verdad. Es que está bien. Tiene bastantes kilómetros. 330.000. Pero ya veis que los interiores. Están perfectos. Para tener 330.000 kilómetros. 367 caballos. 55. ¿Qué pasa? Aquí lo que nos echa un poco por atrás. Es como escribe el dueño. Escribiendo así. Yo es que no sé. Ahí ya me daría que desconfiar. Pero habría que dar el coche. Y si realmente está como aparecen en las fotos. Pues es un precio muy bueno. Estamos teniendo un pata negra. A precio utilitario. Aquí tenemos otro. Este es un 500. Bastante serio. Sobrio. La combinación es un poco rara. Salpicadero negro con el interior en tabaco. No sé. Igual le faltaría algún detalle en tabaco. Para combinar mejor. No sé. Lo veo raro. Es como si estuviera retapizado. 250.000 kilómetros. Pues igual está retapizado. A ver. ¿Qué tenemos aquí? 12.200. Este se ve bonito. Me gustan las llantas. Tiene cuatro escapes. Igual las pinzas pintadas de amarillo no le pegan mucho. Interior crema. O tabaco mejor dicho. 180.000 kilómetros. 388 caballos. No me cuadra mí eso. Eso no es un AMG. Ahora este es un descapotable. No se ve feo. Ahora por 15.000 euros. Tenemos este otro. Con piel mixta. También es un AMG. Pero con muy poco kilometraje. Y se ve realmente bonito. Además el interior en esos colores le queda espectacular. Cargado de estas hasta las trancas. Pues yo creo que es una buena opción también. Por 15.000 euros. Es una buena unidad. Ahora por 16.000 euros tenemos esta unidad. Que es un 306 caballos. O sea es un 500. Pero lo que tiene de especial. Que tiene el kit exterior del Black Series. Y la verdad es que es un kit que le queda espectacular a este coche. Aunque en esta unidad. Yo creo que las llantas no son lo más adecuado. Pero bueno. Al precio que está en Black Series. Si queremos tener esa carrocería. Igual es una opción a valorar. No tenemos la potencia. Pero bueno. La presencia sí. Y con 300 caballos ya vamos bien. Ahora tenemos este 208 AMG. Es un 55 AMG. Que se ve muy entero. Son 200.000 kilómetros. Pero la verdad es que está entero. Y tiene un color muy bonito. Y esas llantas le quedan bien. Son 347 caballos. Como ya os dije al principio. Y bueno. Es una unidad que se ve bastante entera. Y ahora nos quedan ya los más gordos. Un 63 que es el único que hay. La caba de interior igual no le pega para algo tan, digamos, tan explosivo. Pero bueno. Es lo que tenemos. Son 481 caballos. Que está bien. Y es lo que decía. Los recambios para estos coches son exactamente iguales que los otros. Solo varían los frenos. Que los haya el precio de los otros. Y más caros. Bueno. Y ahora nos quedan estas dos unidades. Que son de un Black Series. Esto es una pasada. Ya veis la estética exterior. Pero también son 89.900 euros. La pena es que no tenga fotos del interior. La potencia ya veis que es lo mismo que la anterior. Pero claro. Al ser una serie limitada. El precio sube mucho. Por eso os decía antes. Que la unidad que nos salía con el kit exterior. Pues igual le interesaba. Son 100 y pico caballos menos. Pero bueno. Y aquí tenemos este en 100.000 euros. En negro. Que es espectacular. Pero claro. Son 100.000 euros. Ya trae vaquets. Supongo que el otro trae igual. Ya veis la plaquita de AMG. Todo en carbono. Interior, exterior. Son palabras mayores. Bueno. Pues esto es lo que hay en el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ahora es lo que tenéis que valorar. Si realmente merece la pena un aparato de estos o no. Yo creo que sí. Incluso después de pensar que el CL merecía mucho la pena. Ahora mismo me decantaría por uno de estos. Tenemos muchos menos problemas. Tenemos unas prestaciones. Yo creo que incluso mejores. Y la habitabilidad interior. Tampoco creo que desmerezca mucho con respecto al del CL. Ahora espero vuestros comentarios. Podéis dejarlos aquí. O si no en el Facebook. He creado un grupo con el nombre de este canal. Para que podáis poner ahí las fotos de estos coches que estamos hablando en el canal. Fotos si tenéis un coche de los que hablamos. Pues también ponerla. O vídeos. O incluso si tenéis alguna duda o algún problema. Poder comunicarlo ahí. Y que entre todos los de la comunidad. Podamos ayudarnos y dar la solución a los posibles problemas. Entonces lo de siempre. Si os ha gustado, edito para arriba. Si no, edito para abajo. Suscribiros. Activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!